¡Hola! Bien mi gente, pues para empezar disculpen el aire, me imagino que se debe de estar escuchando horrible, a ver, dejen intentar hacerle sombra para el aire. Pues nos encontramos en el torneo, segundo torneo de los amigos de World Rider, esta vez venimos con toda la actitud, aquí tenemos todos los club que van a participar, aquí vamos a darles el recorrido. ¡Gracias! 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 Pues así como les estoy comentando, este es el segundo torneo que organizan los de World Rider, en la playa El Farallón estamos, va a ser pesca el día sábado mañana, a las 6 de la mañana comienza, tenemos lo que es el día sábado y domingo, termina a las 2 de la tarde, entonces va a estar muy bueno esto, la verdad, pues muchos participantes, parece que son más de 600 ahorita, hasta donde va, faltan los que lleguen al rato o mañana. Pues pues vámonos, no sé, no se vayan, va a estar muy bueno esto. Aquí estamos llegando, aquí al torneo, ya estamos los muchachones, ya estamos listos para... Pásate para allá, Dani, Dani con Dani, ahí camarada, ahí estamos todos listos, ya preparados, ya estamos con todos nuestros itacates, todo listo ya para irnos a acampar, pues vamos a acarrearle. Patrocinador oficial de este video, cerveza modelo. Sobre todo, ¿no? Salud camarada. Ya nada más, aquí es Dani, a Dani ya se la acabó. Ya tenemos campamento, señores, ya estamos aquí listos, el camarada con otro suero, para la deshidratación. Ya estamos todos listos, ya campamento, casitas, esperemos Dios quiera, no nos acarre como hace un año que el agüita. Todo parece estar correcto. Ya por allá está la carpa de premiación. Buenos días, buenos días, mi gente. Yo sé que no me ven, pero me escuchan. Ya son 5.10, 5.20. Ya por allá se alcanza a ver un poco de luz, ya viene nuestro amanecer. Vamos a empezar con este torneo, falta poco menos de una hora. Por allá hay un destello. Está relampagueando para allá otra vez. Relampagueó para allá. A veces no se nos viene otra vez la pinche tormenta. Ya está amaneciendo, señores. Ya está el camarada, dice, no me grabes temprano, dice. Todo el mundo peinó. Ya está vamos a poner la fogatita para echarnos un cafecito. Camarada, ¿nos precesas tu encendedor o te vas a chiquear? Su cara del camarada con este güey atontemado ya está chingando. Así que estamos, camaradas. Ya vamos a arrancar esto. No hay mucha gente, es muy temprano. Pero ya el sol ya se viene, ya está amaneciendo. Este es el día sábado. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Sábado para cerrar mañana domingo. No veo yo mucha, mucha gente. Se ve muy tranquilo. Esto nos podría dar un poco de ventaja el día de hoy. Que hay que aprovecharla. Para cerrar mañana con todo. Y a ver, posiblemente, Dios, ¿qué nos dirá? No, 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 no. No, 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 no. Eso, eso, Tilín. Salen, nombre sea de Dios. Vamos a iniciar nosotros. Vamos a castear. En esta ocasión venimos con una cañita rapala de 10 pies. Ahí al rato les paso las especificaciones y el carretito, una carretita a Puma. La ciudad de Bogotá vamos el camarado ya tiene pique es la gaviota eres agresivo camarada o no si tú traes a si no si trae el camarada aparte está el dani con la asistencia eso no flojes camarada de no flojes está bueno ese camarada y si es cierto que te tardaste ya ves vamos a ayudar a esta pequeñita ya casi ya casi te vas es agresiva estamos entrevistando al camarada que viene agresivo anda viene trabajando ese es el pedo a ver relance aquí no viene el camarada ya tiene porsos acá si 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 ya más relax ese es el carretito que nos ganó el camarada nada más le dijimos que carrete queríamos y corrió a comprarlo y nos dejó este morrito vean vean ahí se ve la la agresividad la agresividad de la gente jajajaja cuantos piques has tenido o ataques yo si ya tuve uno cuantos piques has tenido y vamos aquí el dani aquí como siempre pescando bien atento jajaja estamos tirando con una caña rapala el modelo de supercast esta es de 10 pies o 3 metros para que más o menos te des una idea estamos utilizando un carretito de la marca Okuma Revenger ahí corríjame si lo estoy pronunciando mal ese es un carretito 5500 y tenemos una línea trenzada de .35 es como ya mencionaba es multicolor ahorita les voy a enseñar el señuelo que estamos utilizando necesitamos este señuelo es un Efeyor de 60 gramos bastante bueno para el lance tiene muy buena resistencia contra el viento entonces nos permite unos buenos lances y pues este es el equipo que estamos utilizando aquí en el torneo de World Rider la verdad está tranquilo esto apenas he visto poca actividad pero no perdamos las esperanzas recuerda que este torneo es de 2 días entonces hoy podemos aventajar y mañana le seguiremos a ver que tal nos va ya nos cansamos un ratito de castear a echar un ratito de carnada ya ahí está nuestra caña lista vamos a ver si algo algo se prende ahorita en este ratito allá sigue don Daniel que ya se le olvidó la pesca allá por allá los camaradas pues aquí viene el posible primer lugar vamos a verlo a ver mi amigo presúmenos para el canal que tal es un robalito 2 kilos 45 vas en que en primer todavía en primero primero que hubo eh en un plumérito esto salen buenos porque por este siempre la mayoría lo agarra por este de que club son amigo yo para tener el club de finas del golfo de finas del golfo que va eh nada más un robalón Miguel Miguel Ibañez el toche eso ahí ponemos tu facebook acá abajo vale gracias suerte que chulo vamos a comer ya que no pescamos vamos a comer que no camarada pues mi gente ya esto está tranquilo ya nos están informando que hay un robalo de 13 kilos ahorita el primer lugar lo lleva un robalo de 13 kilos con carnada y en señuelo tenemos un robalo de 3,200 parece que nos van informando entonces pues ya se nos adelantaron bastante creo que ya pelamos a menos que suceda un milagro al rato de la tarde al caer la noche pero pues si está difícil ahorita vamos a ir para allá para ir a verlos hola que tal pues estamos aquí con el buen amigo Andrés como estas bien estamos en el evento de la fría para John eso de la pesca que no pescas no yo no pesco porque pues no tengo ni caña y no tengo experiencia hola amigos pues aquí necesito una donación de una cañita en carreta y si por ahí alguien quiere donarle algo a este muchachón se acuerda con cloro si 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 cuerda con cloro no pasa nada necesitas dejarla mañana mañana va a haber baile bueno hoy va a haber baile mañana va a haber la pesca grande mañana van a dar creo que los premios vamos a ver a su papá que aquí nos viene preparando unas buenas y deliciosas mucho gusto aquí preparando una michelada para los clientes al gusto como la está pidiendo y también estamos preparando un square tipo michelada eso pero díganos como se llama usted mi nombre es Raúl Páez Cruz cuando gusten venir aquí a la palapa blanquita aquí los esperamos estamos de lunes no de viernes a sábado sábado y domingo perdón los tres días ahorita en vacaciones cuando no hay vacaciones nomás estamos sábados y domingos que es temporada baja que es temporada baja pero aquí siempre está abierto siempre tenemos ya con esto van tres años que tenemos aquí y aquí los vamos a atender de maravilla como rey o reina a ver el amigo aquí el Andrés va a mandar un saludote hasta dónde va ese saludo hasta Tinajita Palmas La Mancha y Villarrica a su madre y a quién se los vas a mandar pues a los que vean el video órale órale pero diles que se suscriban también espero que también se suscriban y denle a la campanita y like eso nos vemos vamos a ver al Dani el buen Dani ya sacó su que iba a volar y aquí estamos haciendo la compra como ustedes miren aquí trae artículos la señora Liliana trae de todo de todo anzuelitos cabezandres guantes y aquí está de araña de jave y de esos son buenos y usted tiene página de facebook o algo hay para que la busquen en facebook o cómo la pueden contactar algún número en valevagres en facebook valevagres órale con los amigos de valevagres pueden contactar a la señora y ahí le piden artículos bien mis amigos pues el primer día del torneo ya está llegando a su fin ya tenemos primer lugar con 13 kilos un robalo hay otro de 9 kilos no sé si sea robalo y por ahí un pequeñín sacó un pescado de 7 kilos entonces así más o menos va la competencia con señuelo me parece que va en 3.200 con un robalo pero también pues así va la competencia esto está cerrando el día de hoy mañana veremos no estamos seguros si nos vamos a quedar para el día de mañana o ya decidamos ya marcharnos porque pues ya ya está muy cerrado esto muy difícil como para poder calificar o llegar pero pues esperemos a ver qué pasa no se vayan porque continúa el video no se vayan Música Ahí está el camarada con todo Que hubo esa cañita Que hubo, que hubo Ahí viene, ahí viene con calma Con calma, viene para acá camarada Brincate por acá Qué hubo, eh Está bueno ese güey, eh Ahí está camarada, para que no digan que no Ya con eso ya comemos El rull El rull Vamos a acomodar ya, ¿no? Nos vamos a atajar allá adentro Sí, esa cortina Sí, ya es de agüita, eh Sí Sí, ya tenemos Nosotros Ya tenemos, creo que sí Sí, ya tenemos Ahí viene el de los otros señores Y se armó Vamos a ver Que traemos Pero que se ve ahí Ya no lo siento A ver si no se nos fue Ya no siento que pelee Se me hace que ya se nos peló Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eso Tenemos un roncacho Camarada ¿Qué hubo con el roncacho? ¿Qué hubo con el roncacho? ¿Qué hubo con el roncacho? La agüita ya se nos vino Ya se nos vino la agüita Vamos a hacer un recorrido aquí Con los camaradas A ver qué Qué nos dicen Estamos aquí con los camaradas ¿Qué es la camarada? No, no ¿Qué cuentas? A ver No, no, ¿qué quieres? Que no hay nada de pique ¿No? Todo de la chingada Tranquilo Ya, ¿qué le hacemos? Vamos a pistear ¿No hay otra? ¿No hay otra? ¿Y el camarada? No, sí te grabé camarada Sí, vi ¿Qué cuentas camarada? A ver Ni cuentos camarada No hay nada de pesca ¿No? Hay que movernos ¿No? Porque ya el agüita Ya también nos viene correteando Vamos a ver ¿Para dónde más jalamos? Vamos a ver con el buen Dani Que va en primer lugar Del club A ver Dani ¿Por qué tanta seriedad? ¿Por qué tan concentrado? Sí, a ver si ve algo Eso ¿Qué se siente ir en primer lugar? No sé primer lugar del club ¿Qué onda camarada? El primer lugar que lleva de club Pero ya el primer lugar Lo bueno es que va a invitar las tocas O las caguamas camarada Pues ya el agüita ya se nos vino Ahorita vamos a pasar un ratillo En lo que cargamos Pilas O pasa la lluvia O a lo mejor se activa ¿No? Ahorita con la Esperemos No, pero no Pero no Ya se fue Y aquí los caballos Ahora me dijeron Vete hasta allá Pues ni hablar No querían que Los molestara hablando Pero no se les va a hacer Bien mi gente Pues nos vamos retirando Del evento Ya estoy ya Exactamente Ya se acabó Los maldosos camarada Los maldosos Conciencia Hay camarada En tu conciencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!